¡Los subimos! ¡Eso! ¡Quimabro! ¡Quimabriamo! ¡Siete, seis, siete, ocho! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Esto es! ¡Cuál es cero! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Siete, seis, siete, ocho! ¡Ah! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Rola! ¡De afuera! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡V Us! ¡Dos! ¡Ven, dos! ¡Ven! ¡Cuatro! ¡Ven, cinco, eso, eso! ¡Seis! ¡Quimabriamo! ¡Quimabriamo! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Uno! ¡Diez! ¡Tres! ¡Eso! ¡Fino! ¡Sino! ¡Sino! ¡Quien! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Vamos calentando! ¡Dio! ¡Viva! 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 ¡Que chula, también te seguimos bailando con esto que dice! Rodilla ¿Vamos creer? ¡Uno! ¡ kick boy! ¡Viva! ¡Incre WH引 collaborative! calculate, ¡Si oye! ¡Viva la fuerza! ¡Si! ¡Silo! ¡Viva! ¡Aquí «silo! 10 Desde al lado, primero de bien suave 1 2 3 ¿Tienes que esto ya se acabó? ¡Goooo! ¡5! ¡6! ¡Esto sigue! ¡7! Puedes subirlo alto ¡1, 2, 3, 4! 5 6 7 ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Vamos calentando! ¡Vamos calentando! ¡Recuerda! La idea es Movimientos rápidos Y subir las rodillas siempre ¡Ey! ¡Echale! ¡1, 2, 3! ¡Inice! ¡Echale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!